¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal, mi nombre es Manuela Giraldo para los que no me conocen y en el día de hoy les traigo un tutorial slash reseña, slash demostración, slash unboxing, slash de todo de la nueva colección de Colourpop junto a Disney y su película Ocus Pocus así que si quieren ver cómo hice este maquillaje, si quieren ver qué productos trae la colección de Colourpop Ocus Pocus volumen 2, entonces siéntate y vamos a comenzar de una vez con este video y bueno chicas, entonces voy a comenzar a abrir la cajita, les voy a mostrar absolutamente todo lo que hay dentro así, si ustedes compran la colección, pues así les llega, súper bella trae michis aquí, estoy emocionada, emocionada bueno y una vez tú la abres, ¡tarán! me encanta y bueno como ya se sabe, como es muy obvio pero de pronto no sea tan obvio para muchas personas o muchas personas de pronto están viendo este video pues no saben que estoy en la lista de PR de Colourpop entonces gracias a esto pues puedo tener todos los lanzamientos pues se los digo de una vez, esto no lo compré yo, esto me lo mandó la marca pero independientemente de eso, aquí ponemos a prueba todo y ustedes ven con sus propios ojos yo no tengo que decir nada, si funciona, si no funciona, si me gustó, si no me gustó aquí lo decimos todo, 100% sinceridad en este canal algo extra de la colección es que también trae una velita que ya por cierto ya la saqué, ya la prendí, ya me la estrené incluso le eché estrellitas, no viene con estrellitas pero yo le eché estrellitas, viene así, es hermosa o sea la vela es espectacular, el tarrí, todo súper lindo yo dije cuando se me termine la vela, ahí meto brochas porque está muy muy bonito no sé la verdad a qué huele pero huele muy bueno entonces la voy a poner por aquí a un ladito para que la puedan ver de fondo ahora sí les voy a mostrar bien todo lo que trae la colección nos viene con el pampletico, obviamente donde en la parte de atrás podemos encontrar cuál es cada producto esta colección tiene 8 productos, entre ellos está la paleta de sombras que es esta de acá, así viene en este empaque súper bonito, en su cajita en la parte de atrás vienen los nombres de los tonos muchas veces nos asustamos un poquito con las colecciones que lanzan las marcas de maquillaje en esta época porque pensamos que van a ser paletas súper difíciles de combinar en esta ocasión Colourpop la dio total como siempre miren qué linda, la paleta se llama Witching Hour en la parte de atrás también vamos a encontrar las siluetas de los gatitos con los nombres de cada sombra y la paleta por dentro se ve así, es hermosa y pues los colores están apenas espectaculares, súper lindos sombras totalmente mate, también algunas brillantes como pueden ver es una paleta muy fácil de combinar y como yo sé que ustedes quieren ver swatches, obviamente entonces les voy a hacer algunos swatches voy a hacerle swatch a este de acá este de acá, este verde a este de acá ahí pueden ver, están súper lindos y les voy a mostrar como rápidamente wow sigue este wow este uy, eso está muy lindo es de un tono de transición también súper súper lindo ahí los pueden ver también viene este trío de sombras que se llama Trouble Brewing esa vaina trae tres tonos hermosísimos también miren, viene así como con su fundita todos los empaques de color pop son demasiado top miren qué lindo el primer tono que es este de acá que creo que es mi favorito, sinceramente porque sé que lo voy a usar un montón un montón como un iluminador ustedes saben que yo siempre usando sombras como iluminadores esta es una Super Shock Shadow Ultra Glitter y son súper hiper mega pigmentadas ya van a ver miren, este es el tono súper bonito y miren qué belleza acá les voy a dejar el swatch miren, es muy muy reflectiva y este tono se llama To Be Young and Beautiful Again el siguiente tono es este de aquí que también es precioso miren, es un violeta divino voy a hacer obviamente también swatch miren esa pigmentación tan espectacular y así se ve el swatch y por último está esta que es un naranjado súper Halloweenesco o sea, es hermoso divino la verdad no tengo ninguna sombra de este tono entonces eso me emociona muchísimo porque es chévere uno tener mucho maquillaje pero que no se parezcan tres para aún así darles pues un mejor uso esta me viene un poquitico quebradita pero ustedes saben que estas sombras son súper cremosas entonces yo la aplasté y ya la arreglé les voy a dejar el swatch por acá miren, es preciosa y bueno, también obviamente van a poder encontrar productos para labios estos son los Fresh Kiss Lip Cream son los labiales líquidos pero que se quedan así como cremositos miren esto qué bello obviamente ya lo chismoseé no huelen absolutamente nada y miren eso es como, no es negro negro full sino que es como un gris oscuro el siguiente tono es este de aquí es un vino tinto espectacular es como un morado sí, es como un vino tinto más tirándole a lo morado más o menos miren es bien oscuro y ya por último está este otro tono que es como el tono más normalito de toda de toda la colección y se llama Calming Circle espectacular o sea de todo de todo mi gusto miren ese tono tan lindo y como les digo estos no son labiales líquidos que secan matías a los labios resecos no estos son unos labiales cremosos que tú te los aplicas y quedan así cremositos y ya por último pero no menos importante está el espejo esto es esto es muy emocionante saben que yo soy fan de los espejos de mano porque eso es lo que ustedes ven en los videos y por eso me gusta siempre tener espejos lindos entonces les voy a mostrar miren viene en esta cajita este es súper diferente a todos los que les había mostrado antes de Colourpop estos son los espejitos que ellos han lanzado por ejemplo este es el de la Barbie y es de otro material este es totalmente de plástico miren que hermoso y es así como brillante o sea es como metalizado pero holográfico si ven es espectacular y en la parte de atrás dice I shall always be with you este espejo obviamente nos lo vamos a estrenar hoy y ahora sí sin nada más que decir vamos a comenzar ahora lo que estoy haciendo es aplicarme entonces base por todo el rostro así súper súper bien me voy a maquillar el rostro como normalmente lo hacemos entonces tengamos algo así voy a seguir entonces con el contorno pero es este acá que es el Talk to the Pond es este que es uno de mis favoritos lo amo me encanta es lo máximo es bien cargadito no sé qué me voy a hacer pero es bien cargadito entonces quiero que los contornos obviamente también se vean acordes al maquillaje que me voy a hacer marcamos el mentón ahora lo que voy a hacer es usar rubor voy a utilizar este que es una paleta que se llama Cookie Cluster este tono que es como rosadito es muy lindo bastante potente entonces voy a aplicar un poquitico acá y otro poquitico acá bueno una vez ya tenga algo como esto voy a seguir entonces con el primer producto de la colección que es la sombra que les dije que es perfecta para usar de iluminador como esta de difuminar la aplico un poquito van a ver esta bella como les digo es como medio duocromática tiene como unos mini estrellitos verdosos voy a hacer un pequeño zoom para que puedan ver mejor miren así se ve ahora voy a hacer lo mismo en el otro lado pero sin tocar mi grano gigante que tengo acá o será que ponemos a brillar el grano no mentira eso se ve muy feo porque está muy en relieve obviamente se ve horrible pero bueno yolo si a ustedes no les gusta tanto brillo esta sombra no la abusen de iluminador ya lo que voy a hacer a continuación es seguir con las cejas ahora voy entonces a utilizar la paleta de la colección que es Witching Hour esto es muy emocionante bueno en fin no sé esto como va a salir porque no tengo ningún maquillaje en mente ni nada así pero vamos a hacer algo chévere este de aquí y me lo voy a aplicar en toda la esquinita exterior del ojo en forma como de triangulito acá para marcar esta V externa café y con la misma brochita puede ser voy a utilizarla para dar profundidad de marcar más esta es una de aquí pegadita a las pestañas como en forma de diagonal voy a utilizar este tono que se llama All Hallows Eve este y me lo voy entonces a aplicar acá como en la parte donde no hemos aplicado ningún producto ahí lo vamos a aplicar otra brochita y voy a utilizar este tono que se llama Twist the Bone Twist the Bones este morado y me lo voy entonces a estar aplicando en la unión entre un tono entre este tono como camel y el tono oscuro que habíamos aplicado iluminan y crean ahí la transición entre un tono y el otro y ya lo que voy a hacer es en la parte de abajo voy a utilizar este tono que se llama For Black As Black este ahora lo que voy a hacer es voy a utilizar este tono que se llama Under the Ground el dorado súper intenso y me lo voy a aplicar acá en todo el lagrimal y encima de este tono me voy a aplicar el de arriba que es 300 años que es como el champañita y ahora aprovechando pues que les estoy grabando este video voy a aprovechar para estrenarme una de las pestañinas de Colourpop que es la Level Up Level Up Level Up Level Up Level Up y voy a utilizar me enviaron tres tonos el café el negro y el borgoña entonces les voy a mostrar viene en esta presentación viene así primera vez que voy a probar una pestañina de Colourpop es este es el cepillo esto es como para dar largura a las pestañas creo si esto es para ay es que el palito está muy largo muy largo la verdad yo en una pestañina soy yo para las pestañinas ustedes saben que yo soy re mega relajada con tal de que me den las pestañas negras ya el resto da igual bueno aprobada para las pestañas de abajo que son las que verdaderamente me importan me ensucié toda miren bueno y ya voy a pasar entonces a los labios no sé a un cual de todos los labiales usar yo creo que vamos a probar a todos hello boys voy a seguir con el siguiente tono que es el moradito este es el tono tonight we fly hermoso bueno y ya por último está el tono nude que lo dejé para el final porque pues ya me voy a quedar con este este es el tono calming circle ya me alineé también un poquitico los labios para que sea más fácil pintármelos el color está divino me voy a ver el favorito wow ustedes necesitan este labial en su vida de verdad y aparte cómodo porque no te va a resecar los labios obviamente transfiere pero es hermoso y bueno bebés esto fue todo por el video de hoy esto fue todo por este maquillaje espero que les haya gustado mucho conclusiones finales como siempre la verdad todo me gustó o sea todo me gustó pero un producto favorito yo diría el labial ya el labial el labial este o sea este fue mi favorito de todo el video y bueno obviamente la sombrita pero esa sombra yo creo que solamente la pueden conseguir si compran el trío entonces sería que compraran las tres sombritas que también súper lindas porque ustedes saben que estas sombras son una de mis favoritas porque pigmentan demasiado si ustedes no tienen una paleta con estos tonos de una las sombras de color pop son de mis favoritas pero si por el contrario ya tienen tonos así a menos que la quieran pues como de colección y eso pues también pero así como que un producto que yo diga no sabes que ustedes lo necesitan lo van a usar mucho le van a sacar el IVA este labial de acá el labial más top de tu vida hasta aquí llegó el video de hoy espero que les haya gustado mucho recuerden que su video está a las semanas y nos vemos en el siguiente video bye